Hola, ¿qué tal mis amigos? Los saludos a su amiga Zaira Moreno. En esta ocasión para presentarles un homenaje, un especial para la señora, la diva de la banda, la señora Jenny Rivera, que con mucho amor, respeto y cariño hicimos para todos ustedes, esperando sea de su agrado, recreando, reviviendo un poco de lo que ella nos dejó, que con tanto amor, cariño y coraje hizo y nos dejó en esta vida. Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas cosas en claro, aunque no te guste, tienes que entender, que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo, yo voy a pelear y defender mi honor, yo soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo, lo que sí te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no me está gustando, yo voy a pelear y defender mi honor, si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías, se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría, aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía, no me vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda, él no me alejará, pues sabe quién es quién, será que con sus hijos tiene la corona, vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo, lo que sí te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no me está gustando, yo voy a pelear y defender mi honor, si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías, se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría, aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía, no me vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda, él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona, vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora. Aprovechando este espacio, quiero mandarle un saludo muy especial para la gente de Guasabas, de allá es aquí mi compañero, también un saludo muy especial para mi gente querida de Rebeico, y cómo no, no puedo dejar a un lado a Querobabi, también sin mencionar a la producción que está detrás de todo esto, a Gora Producciones, a Mega Imagen, o sea Music y o sea Films, vamos a continuar con esto que se llama ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio, porque el día en que nos dejamos fue entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste día mentira, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar No me gustan las mancuelas No me gustan las mancuelas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también Yo también quiero ganar No me gustan las mancuelas 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 Solo sé que lo amo No me gustan las mancuelas No me gustan las mancuelas No me gustan las mancuelas Si es un amor de locos, como si amaron pocos No creo que les importe, déjenme por favor ¿Con qué derecho vienen? Métese en mi vida, saber más de ese hombre Si a mí me iba y se sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde vienen, si es rico o si es pobre? Si por primera vez en mi vida estoy feliz ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes y estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes, ni humanos Solo sé que he encontrado el amor deseado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz OZEA Music ¿Con qué derecho quieren? Métese en mi vida, saber más de ese hombre Si a mí me iba y se sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde vienen, si es rico o si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz ¿A quién le importa un poco si somos amantes y estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes, ni humanos Solo sé que he encontrado el amor deseado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz Y seguimos con este especial musical homenaje a la señora Jenny Rivera Reviviendo un poco de lo que ella nos dejó a manos llenas Esta canción va con una dedicación muy especial para la señora Lourdes Que es tía de mi hermano Hace algunos años yo se la canté Y hoy se la vuelvo a cantar Pero en este especial de la señora Jenny Rivera Se llama Mariposa de Barrio Y espero le guste muchísimo Y dice así Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de Barrio La que vive cantando La oruga transformado Su dolor en color Mariposa de Barrio Y que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios O, Z, E, A, Music Tócame Tócame Soy como cualquier otra Me conquista Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Ahora estoy Entre luces hermosa Mariposa Mariposa de Barrio La que vive cantando La que vive cantando Mariposa de Barrio Su dolor en color Mariposa de Barrio Porque fue donde encontró Mariposa de Barrio Mariposa de Barrio Mariposa de Barrio La carrera musical Ahora aquí en voz De su servidora Su amiga de siempre Es Aira Moreno Esperándose a su agrado Es un especial Con mucho cariño Para todos ustedes Mariposa de Barrio Qué pena me da Al verte Tan triste Y tan solo Después de volar Tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar Que la vida Te ha dado de todo Tuviste cariño De sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas Nos brinde el destino Tú te fuiste A encontrar otro nido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma De antes Estas sonrisas Estas sonrisas Por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer Saludarte Hoy que tú Hoy que tú vives Tan triste Y yo tan feliz Qué raro te ves Perdido Siguiendo el brillo en tus ojos Quedó en el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey del mundo Te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Esas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Mírame 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 Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto No estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas? ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más No pienses en volver No estás a gusto Todo está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más No pienses en volver Pues como todo inicio tiene su final Hemos llegado a la recta final De este gran homenaje A la diva de la banda A la señora Jenny Rivera Agradeciendo el apoyo que hay detrás de cámaras A Mega Imagen A Gora Producciones Osea Films Osea Music Y como no No El último agradecimiento Y no menos importante Para los descendientes del desierto Que son los muchachos Que están aquí acompañándome esta noche En un especial para todos ustedes Con mucho cariño Nos vamos a despedir con esto que se llama No llegue el olvido Un tema muy reconocido de la señora Y dice así Ya me acabé Dos cartones Tome tequila montones Y el olvido No ha llegado Ya fue a rezar A la iglesia Puse un salto de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido Y el olvido No ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvidar Mi mente no te olvida Ay, ay, ay Y decías que no No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Yo he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero O, Z, E, A, Music